Melao, con cariño Y que dice, Yuri Flores Tal vez, estés llorando, igual que yo Tal vez, ya me olvidaste, con otro amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte, mi amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte, mi amor Juan Luis Palomares Johnny Sabor y color Tal vez, estés muy llorando, en tu habitación Tal vez, brindes una copa Por ese amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte, mi amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte, mi amor Grupo Melao Buenos Aires, Argentina Con cariño Amor 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 Gran Rap Tal vez, estés llorando, igual que yo, tal vez, ya me olvidaste, por otro amor, pero yo, no he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no, olvidaste mi amor. Pero yo, no he podido olvidarte, no puedo, no puedo, no, olvidaste mi amor, olvidaste mi amor, olvidaste mi amor, olvidaste mi amor. Música